¿Por qué el Spider-Man de Miles Morales es inclusión bien hecha y el personaje de Ironheart no? Hoy en la madrugada estaba hablando con una amiga sobre esto y llegamos a una conclusión bastante obvia. Verás, yo soy mega fan de los cómics de Miles Morales desde que empezaron a salir, y la neta es que soy mega fan de esta versión de Spider-Man. Es mi versión de Spider-Man favorita de los cómics, y es que sus aventuras a mí me llamaban la atención. Yo dejé de comprar los cómics de Miles Morales cuando entré al universo 616. Mi run favorito de este personaje fue el que toma lugar después de los eventos de cataclismo. Miles Morales es especial no por cómo luce, sino por lo que es por dentro, lo que representa. Tiene historias inspiradoras a diferencia de Riri Williams, que se siente como un reemplazo. Aunque Tony regresó en los cómics, la creación de Riri Williams no se siente natural, se siente como algo forzado. Desde su creación a su historia no se sienten especiales. A diferencia de Miles Morales, Kamala Khan y América Chávez, retrasaron el camino para algo especial, algo único.